Aunque desde 2015 el glifosato está considerado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno probable, es el herbicida más usado del mundo. Se usa bajo distintas marcas, la más conocida de ellas, el Roundup, fabricada por Monsanto. En Estados Unidos hay miles de demandas contra este grupo farmacéutico y de agroquímica. Los demandantes señalan al glifosato de ser el causante de varios tipos de cáncer. En Colombia, las aspersiones aéreas de glifosato fueron prohibidas en 2015 por la Corte Constitucional, pero el presidente Iván Duque quiere retomarlas para hacer frente al aumento récord de los narcocultivos. En Brasil, la justicia pidió en 2015 evaluar urgentemente su toxicidad. En El Salvador, el glifosato formaba parte de una lista de 53 productos prohibidos en el 2013, pero luego lo retiraron junto a otras 10 sustancias. Tras dos años de debates, los 27 Estados miembros de la Unión Europea decidieron en 2017 renovar por cinco años la licencia del glifosato. El gobierno francés prometió que lo iba a prohibir parcialmente en 2021 y totalmente en cinco años. Nada está claro con el glifosato, ¿o sí?